Vamos a ver, aumento, disminución porcentual Hay dos tipos de problemas, calcular la cantidad final y la inicial Entonces, vamos a la falda Compro una falda Por 300€ Me rebajan el 40% Este es el problema directo Tengo que calcular la cantidad final, lo que pago ¿Cuánto pago? Pues si cada 100€ me quitan 40, ¿cuánto tengo que pagar? Que estoy preguntando a ella Que tú tienes que estar con tus cosas de lengua Si me rebajan un 40% ¿cuánto tengo que pagar? ¿Ustedes van a ir a Berska, a Blanco y a todas las tiendas así? Pues echar un novio matemático ¿Cuánto vayan haciendo las cuentas? Hombre, Berska, ve la ropa, rebaja, 40€ Pum, vale esto Yo tenía una novia que era de esas de que compraba Y yo iba, pum, pum, le iba diciendo la cuenta Hombre, hay que ser práctico ¿Qué ver con la calculadora? Pero a que queda más chulo mirarlo y saber lo que vale ¿100? Si le bajo 40, ¿cuánto tengo que pagar? A ver ¿Tú te quieres poner lo tuyo? Si una cosa vale 100€ y me quitan el 40% ¿Cuánto euros tengo que pagar? 60€ 60€ Entonces vale 300€ X Dios mío, que complicado Pero este no es el problema suelo El problema suelo es una falda Cuesta 160€ Rebajada un 40% ¿Cuál era su precio original? Y ahora meto la... A ver Ni una falda Ni una camiseta Ni un pantalón Vale 200€ ¿Vale? Como muso Como muso La tela vale 2 o 3€ Y lo que vale es la mano de obra Ponte que valga Una falda 7€ ¿Por qué las venden a 60€? Por la moda La moda es mentira Son cosas que se inventan Para robarle el dinero a la gente en las tiendas Verska, Mango, etc. Son unos ladrones Engañan a la gente Perdón La gente se deja engañar Y le encanta que la engañen Oh, es que lleva una falda esa La salida Verska De la última colección ¡Tú eres tonta! ¿Lo digo más claro? Esto lo voy a subir Tú eres tonta Y no voy a hablar Porque no tengo pruebas De la fábrica en India Que hacen la ropa Que los tienen explotados Trabajando 14 horas al día A persona Para hacer la ropa Y luego la traen aquí Es que es muy barato No, pues la van a vender barato Si no pagan la mano de obra Entonces Ni una falda cuesta 300€ Ni un borzo puede costar 500€ Y los bolsos y la falda Están para lo que están Para usarlos Y los pantalones para ponérselos No para hacer O sea Soy el más Mira qué modelazo Y hay un negocio Montarredo de eso Que es absolutamente Vergonzoso Para mí En mi opinión Porque esto también lo hago yo Mira ¿Vale? Y no soy modelo Entonces Por favor ¿Vale? ¿Qué hay que vestirse? Bueno Hay gente que va por el espacio marítimo Que opina que no hay que vestirse Pero bueno Y van sin camiseta los tíos Y tú te quedas mirando Yo le he más ¿Ves? ¿Ves? Si está bueno Mira Ahora si voy yo por ejemplo Pues no Pero un musazo guapo ¿Por qué no? Y ahora A lo que voy Si me rebajan Un 40% De 100 Pago 60 Pero aquí me dan Cuánto pago rebajado Y rebajado son 180 Entonces el precio total es X ¿La habéis mirado o no? Otra vez Te puedes cambiar Susana Y ponerte más pagado Ponerte ahí Con la libreta Para mirar Repito Una oferta cuesta 170 euros Con el cual era Su precio original Entonces yo digo Si de cada 100 euros Tengo pagado 60 Si yo he pagado 160 Que es el precio Ya he rebajado Hubiera pagado Si no hubieran rebajado X ¿Tú crees que tú puedes rebajar La mitad? O sea, es increíble O sea, una cosa vale 500 euros Y en rebaja vale 60 euros ¿Qué me estás contando? O sea que lo podías haber vendido A 60 euros desde el principio Pero a quien la ha comprado Porque es moda La has metido 440 euros Y dicen No, es que el capitalismo es así El mercado es libre Y la gente puede hacer Lo que le dé la gana La gente no hace Lo que le dé la gana La gente está Ah, que ha salido El nuevo bolso de Dior No sé qué Si tú haces lo que te dé la gana Si la gente pudiera hacer Lo que le dé la gana Yo qué sé Volaría La gente no hace Lo que le dé la gana Es que es muy grande Vamos Lo de la moda Es que es muy grande 300 300